Tenemos esta tarde con nosotros en Valencia en Abierto a Javier Sauquillo y José Juan Sevilla. Javier, José Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo decíamos, todo preparado para estrenar el día 1 de noviembre en la Rambleta. Javier, cuando llega la dana y ya no solo se cierra el teatro, sino que también os afecta de manera directa a vosotros. Sí, porque las naves de Yapagú están en Riva Roja del Turia, en el polígono Macías San Antonio de Pollo, al lado del barranco, en el cual os podéis imaginar que llegaron 3 metros de agua. Por suerte no hubo que lamentar vidas humanas, porque estaban cargando material para llevar al teatro en ese momento y les pilló allí el agua, pero bueno, que consiguieron llegar a Altillo los compañeros y es una anécdota. Es una anécdota, ¿cómo ha afectado esto al montaje del agua de Valencia y a ese material que cada día conocemos más entidades, más productoras, más asociaciones culturales que han perdido mucho? Bueno, a nosotros en ese sentido nos ha afectado de pleno, porque aparte de productora teatral, somos una empresa de servicio técnico, donde después un material valorado en más de medio millón de euros se ha perdido, aparte de los ordenadores, la contabilidad, los archivos, cartelería, escenografías... Por suerte, en este sentido, como estábamos ya en el teatro trabajando desde el principio, la escenografía del espectáculo ya estaba en el teatro, no estaba en el local. Entonces, bueno, es un desastre ahora mismo que creo que no acabamos de ser del todo conscientes, porque primero es limpiar el fango y hacer en lo inmediato, y luego tenemos el espectáculo que un poco nos da la vida a todos de poder volver a la vida, en ese sentido. El teatro tiene esa parte de vitalidad y esperamos que así sea. Esa parte de vitalidad, el 23, estrenáis por fin, estas semanas terminando de pulir todo. José Juan, ¿cómo os ajusta uno a estos cambios de última hora? Imagino que el 29 ya con la cabeza muy metida en el personaje, con todo preparado, matizando ya lo último para el estreno, y de repente todo cambia y hay que reajustar. ¿Cómo se prepara uno también estos días? Asume, asume que esto es una cosa que va por encima de nosotros y se preocupa por lo que contaba Javier, por toda la pérdida material y se alegra de que no haya habido pérdidas personales. Y en cuanto al trabajo, pues asumir, sostener, esperar, y en cuanto nos sentamos con fuerzas y la empresa se sienta con fuerzas, y así es a partir del 23, pues continuar con el mismo y celebrar dentro del teatro, celebrar la vida y celebrar la posibilidad de poder hacerlo, no quedarse con la desgracia que también, o sea, pero tratar de salir hacia adelante y con todo el apoyo. Bueno, lo decís los dos, lo hablábamos también con los invitados que teníamos antes, hoy queríamos trabajar mucho este mensaje, sobre todo de cara a la audiencia, y es que la cultura necesita abrirse, necesita continuar, porque al final esto también, nos lo decíais, es la vida, es el salario, es la forma de vivir de muchas personas, de muchos valencianos, y es necesario que la gente sea consciente de esto también, de que dentro de ese dolor y dentro de este tiempo que estamos viviendo todos, tenemos que continuar y tenemos que volver a levantar el telón, también tenemos que invitar a la gente a que lo viva así, ¿no? Sí, hay algo que mucha gente nos escribe estos días de me gustaría ayudar, ¿qué puedo hacer para ayudar? Pues yo creo que la mejor forma de ayudar a Yapadu en este momento es ir a la función, comprar las entradas y acompañarnos en estos días de representaciones, porque no es tanto que se nos ayude de forma directa, sino de pudiendo exhibir y pudiendo vender entradas, yo creo que es la mejor forma, porque a nosotros nos gusta trabajar, aunque hay ese mito de que la gente del teatro no trabaja ni le gusta trabajar, pues a nosotros nos gusta y nos apetece mucho compartir esta comedia sobre la Valencia del siglo XVI. Vamos a hablar de esa obra, El agua de Valencia, una comedia musical que cuenta la historia, las andanzas de Lope de Vega por la ciudad de Valencia. ¿Cómo nace esta idea? Bueno, pues es una idea de Dani Tormo, que es uno de los autores y que la tenía desde hace muchos años, desde que ellos estuvieron con el increíble asesinato de Ausia Smart en el Festival de Almagro, y una idea de vamos a hacer algo para volver a Almagro, para poder llevar un espectáculo a Almagro, y me lo había contado y le dábamos muchas vueltas de hace muchos años hasta que Rambleta llama a Yapadu para hacer una coproducción y yo no tenía nada que vender a Rambleta y de repente me vino esta idea de Dani y se la vendí, luego llamé a Dani y le dije oye, he vendido tu idea, espero que no te enfades. Y dice, no, no, al contrario, vamos a hacerla juntos y a partir de ahí, pues empezamos a pensar en la estructura, en el texto y en la propia producción. José Juan, ¿cómo te llega a ti la invitación de esta E-Papel? ¿Cómo lo recibes? ¿Qué te llama la atención cuando te lo presentan? Bueno, pues cuando te invitan a representar un personaje tan grande, inabarcable como es Lope de Vega, pues ya simplemente con eso te parece estupendo y maravilloso y volver a la ciudad de Valencia a trabajar, que lleva muchos años sin venir, pues me ha agradado bastante. Hablamos de Lope de Vega, unas vivencias en la ciudad, ¿cómo se adapta uno a viajar en el tiempo de esta manera, a revivir esas historias que se están escribiendo? ¿Cómo trabaja uno este personaje que es tan conocido por la historia y la literatura, pero no sé si tanto por lo humano? Pues creo que ahí la responsabilidad de... O sea, como te decía antes, es un personaje inabarcable al que conocemos a través de sus infinitas obras, porque no sé si hay más de... No sé si lo diga Javier, lo sabrá mejor, pero de 300 o 400 obras y todas las que hay en papel en la Biblioteca Nacional que todavía no se han reajustado, lo conocemos a través de su obra. Entonces, yo me acerco al personaje a través de la obra que en este caso escriben Javier, Ana y Dani. No tanto de una manera historicista, que ya se habrán preocupado ellos, sino a través del papel de lo que ellos quieren contar y utilizar al personaje de Lope de Vega en esta función. Entonces, ahí me libera un poquito de responsabilidad de abarcar todo aquello que puede representar para todos los estudiosos, lectores. Es imposible abarcarlo todo. Le pasamos la pelota a Javier. Javier, ¿cómo uno cuando se sienta a escribir o a reescribir haces la adaptación de la que nos hablaba José Juan? Bueno, hay una gran parte de documentación, de documentación de las biografías que hay de Lope, que tampoco hay tanto, porque se sabe más ya de la etapa madrileña cuando él está en los corrales de comedias. Pero sobre todo lo que es es un personaje, nosotros hemos intentado reflejar que creo que está en sus biografías y en la documentación que hemos trabajado, que es alguien enormemente vitalista. Y además también es interesante porque es un escritor herido, no está en su mejor momento, él es madrileño, su ciudad es Madrid, quiere estar allí, quiere estrenar allí, pero su boca-chanclismo, por así decirlo, insultar a su productor y a la hija del productor que se ha casado con un indiano rico, que además había sido su pareja, pues le lleva el exilio, donde está dos años exiliado del Reino de Castilla y donde se elige el Reino de Valencia por dos motivos, por la cantidad de corrales y la gran actividad teatral tanto nobiliaria, universitaria como de los corrales, de los dos corrales que hay en Valencia en ese momento, como también seguramente porque es una gran ciudad festiva, una gran ciudad donde parece ser que era el burdel más grande de Europa y que el gol fue Valencia, decían que era, los marineros decían que era una mujer con las piernas abiertas. Entonces yo creo que elige la ciudad de Valencia por esos dos motivos, por la actividad teatral pero también por la actividad vital que tiene y que pasa esos dos años de exilio seguramente en Valencia hasta que ya después va a Toledo cuando ya puede entrar en el Reino de Castilla intentando en Toledo medrar, luego en Segovia para volver a la corte que es lo que él quería. Una actividad vitalista. Hablamos de una comedia musical, probablemente fusionáis en este agua de Valencia dos de los aspectos más complicados. Siempre escuchamos decir que hacer comedia es más difícil que hacer llorar y que hacer un musical tiene complejidad ya en sí mismo. Entonces no sé también si esto es un doble reto, enfrentarse a las dos patas más complicadas en el mundo de la interpretación. José Juan, mira a ti directamente. Bueno, cualquier trabajo supone una serie de retos específicos. Yo no soy partidario de decir que una cosa es más difícil que otra. Todo es difícil en su conjunto y todo lleva su tiempo. Claro, efectivamente, todo lleva su tiempo y el tener que trabajar canciones, tener que trabajar coreografías, tener que encontrar la parte cómica de la función desde la seriedad y la verdad, todo tiene su complejidad. Pero, bueno, pues más divertido que te pone el trabajo, más cosas que tienes que aprender, más cosas que tienes que trabajar, más cosas que tienes que practicar. Al final, si te gusta el trabajo, cuantas más cositas te vayan echando para que vayas solucionando, más te diviertes. Pues ahí están esas claves. Lo decimos, 23 de noviembre, próximo sábado, estreno en Rambleta, el agua de Valencia. Javier, José Juan, ¿cómo invitáis a los valencianos, a las valencianas que se acerquen a reírse, a disfrutar, a pasar un buen rato descubriendo también estas intrahistorias de uno de los autores más creídos en nuestra querida ciudad? Pues, hombre, yo creo que sobre todo para redescubrir su propia ciudad. Yo creo que hay pocas historias en el teatro que conviertan Valencia en una ciudad mítica o mitológica, ¿no? Estamos súper acostumbrados a ver en Nueva York, ¿no? Todo el mundo tiene clarísimo cómo es en Nueva York de Woody Allen o en Nueva York de Spiderman, ¿no? Pero creo que también tenemos que reivindicar la ciudad de Valencia con nuestro espectáculo y sobre todo la figura de López que ha entrado aquí el perro. Ha entrado aquí como un torete, un miura. Y, yendo de eso, yo creo que pueden disfrutar, pueden... Hay esgrima, hay canciones, hay coreografías, hay grandes interpretaciones, hay verso y sobre todo hay mucho amor y mucha pasión que creo que es lo que tenía López y lo que hemos intentado transmitir. Pues ahí está, José Juan, tu invitación a los valencianos. Pues los invitamos con los brazos abiertos a que vengan a ver este espectáculo, a que vengan a encontrarse, a encontrarse con historias, a encontrarse con el divertimento y el disfrute, la pasión y la energía de los actores y del texto y de la función. Que eso, quieras que no, siempre te distrae, te saca y te renueva la vitalidad durante un ratito. Pues esta, esa invitación. Gracias por acompañarnos esta tarde en Valencia en abierto. Javier Sauquillo, José Juan Sevilla, nos vemos en la Rambleta, nos vemos en el teatro. 23 de noviembre El Agua de Valencia se estrena por fin tras este reto por dos, por tres, por cuatro durante los últimos días. Gracias por acompañarnos. Mucha suerte. A vosotros. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.